¡Ah! 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 ¡Y así suena la bocanera! ¡Y vámonos compa chava! ¡No se me cuide paisado! Una vez de madrugada venía del bar y en una casa escuché algo raro Y enseguida con cuidado me fui acercando y por la retica seguía mirando Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza pa' abajo con alfileres la habían clavado y las comadres seguían rezando Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí Animas almas benditas y fulanitas cuando me quieren No tenga aliento contra mujeres está muy lejos y de una vez Arrepentido venga a mis pies que trabaja no consiga plata Y que la traiga para la casa y siga, siga pero hay amiga Nada por él y nada le digas, amén ¡Y vámonos al guerrero compa! Una vez de madrugada venía del bar y en una casa escuché algo raro Y enseguida con cuidado me fui acercando y por la retica seguía mirando Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza pa' abajo con alfileres la habían clavado y las comadres seguían rezando Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí Y ya está draga y la otra le contestaba sí Aquí hay que prepararse careful ¡Gracias! 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 ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscás? ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscás? ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscás? ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscás? ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscás? ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscás? ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscás? ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscás? ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscás? ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscás? ¡Gracias! 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 Hay que escuchar la mano con el ganadero porque vaya a tirarme. Buenas del aplauso para todos los grandes hombres cantar a la buena banda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!